Bueno, mi nombre es Rafael Ortega, somos de la ciudad de Paraná, de Oro Verde, en realidad está ahí vinculada, cerquita de Paraná. Yo soy supervisor de la empresa Ortega Alarmas y bueno, hace alrededor de dos años que trabajamos con la empresa, un año y medio que empezamos con lo que es el servicio de monitoreo. La verdad que siempre vimos mucha solidez, muy bien aceptada la maquinaria desde la empresa, eso nos dio mucha confianza y pudimos seguir adelante. Hoy después de más o menos un año y medio con monitoreo tenemos alrededor de 100 cuentas, la verdad que eso nos ha permitido tener ingresos recurrentes, poder tener una proyección a futuro, contamos con una oficina propia, con un vehículo, somos un equipo de cinco personas, dos técnicos y yo como supervisor y una secretaria. Así que bueno, la verdad que es muy buena la propuesta, los animo a los agentes o a aquellas personas que están interesadas en poder tener este servicio también, en sumarse y bueno, en meterse a monitoreo también, animarse al monitoreo 24 horas.